¡Uy, uy, uy! ¿Cómo zumba esto, no? De pasar del bajabook ese a esto, no tiene punto de comparación. Cuidado, 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 cuidado. Más está lloviendo, patina un poquito. ¡Dios, el antilag! Ahora estamos hablando. This is proper rally. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Le he dado un golpecito a un coche de valor incalculable.